Y a esta cita no podía faltar Pablo Herbías, la figura antiguo de este compromiso. Pablo, entraste y te vimos todavía con cierta molestia. ¿Tobillo izquierdo es así? Sí, todavía tengo bastantes molestias del día del Clásico, pero bueno, he hecho el esfuerzo por estar estas tres semanas convocado. Si no era necesario, no jugaba, como no jugué los partidos anteriores. Hoy que fue necesario, pues hice el esfuerzo, duré lo que duré y bueno, ahora tengo tres semanas para recuperar. Secretéame algo, nadie más se va a enterar. Cuando la levantaste, la picaste, te agachaste porque creíste que fue una jugada malograda. ¿No viste el gol? Claro, fui a centrar a Ronnie, se me fue larga y bueno, fue gol, ni lo vi. Lo importante es que la Academia hoy ganó y están a uno de líder. Sí, bueno, lo importante es seguir sumando. Es verdad que tenemos que hacer un poco autocrítica. Primera parte, espesos. Segunda parte, mejor, pero cuando metimos luego el gol, no dejamos de jugar, nos metimos atrás. Pero bueno, es verdad que también estábamos jugando con uno menos porque yo no, era como si no estuviera. Pero bueno, gracias a Dios pude jugar, ayudé al equipo y ahora tengo tres semanas para recuperarme. Precisamente, eso hay un buen parate para que te recuperes vos y también para corregir errores. Sí, 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 para corregir errores, sobre todo desconectar la cabeza. Y por mí, sí, para dejar de sufrir día a día porque claro, todos los días me levantaba a ver cómo estaba el tobillo. Y bueno, ahora gracias a Dios puedo descansar. Felicidades por ser la figura. Muchas gracias. 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 Gracias.